Música Buenas a todos, os voy a enseñar como conseguir la camiseta de Lobezno para vuestro avatar Simplemente tenéis que ir al anuncio que hay en el interfaz de Xbox Le dais a abrir el trailer Y cuando empiece el trailer le dais a... A ver que empiece... Le dais a la A Os da al menú, le dais a la fecha de avance rápido hasta el máximo de velocidad que es 32 Y tiqui 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 y ya está Se acaba y os saldrá para descargar la camiseta para vuestro avatar Espero que os haya gustado este truquito, esta información Y nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias